Su currículum es impresionante. ¿Sabe? Desde que entró noté un no sé qué en usted. No hay duda. Usted es el director de control de calidad que buscábamos. Bienvenido a Maffer. Si tienes a los expertos, tienes mejores cacahuates. Maffer. Ahora más ricos y con un nuevo sabor. Tostado jalapeño.